Oh, 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 oh Dichos el alma, Santa María En ti confía su salvación Cuando agobiado de mis pesares En tus altares hallo el perdón Oh, dulce Madre de la esperanza En ti descansa mi corazón Oh, dulce Madre de la esperanza En ti descansa mi corazón El alma humilde que a ti se acoge Fruto recoge de bendición Dichos el alma, Santa María En ti confía su salvación Dichos el alma, Santa María En ti confía su salvación Cuando te invoco los de mis ojos En vez de abrojos miro brotar Hermosas flores de amor divino Que de contigo llevo a tu altar Hermosas flores de amor divino Que de contigo llevo a tu altar El alma humilde que a ti se acoge Fruto recoge de bendición Dichos el alma, Santa María Dichos el alma, Santa María En ti confía su salvación En ti confía su salvación Dichos el alma, Santa María Dichos el alma, Santa María Dale descanso Señor Dale descanso Abre tus brazos de amor Tu salvación Te reciban los ángeles En su ciudad Te reciban los mártires Te reciban los mártires En su amistad Dale descanso Señor Dale descanso Abre tus brazos de amor Tu salvación Ayudemos almas en tanto penar A la Virgen pura de la soledad Ayudemos almas en tanto penar Ayudemos almas en tanto penar A la Virgen pura de la soledad A la Virgen pura de la soledad Ayudemos almas en tanto penar Ayudemos almas en tanto penar A la Virgen pura de la soledad A la Virgen pura de la soledad Ayudemos almas en tanto penar A la Virgen pura de la soledad 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 Este es el último aviso No esperes hasta mañana Hoy te dice Jesucristo Levántate alma cristiana Levántate alma cristiana, despierta si estás dormida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Procura mudar de vida, yo soy tu Dios, tu Señor Que te llamo con amor, despierta si estás dormida Levántate alma cristiana, despierta si estás dormida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Ay pecador hasta cuando te acercas a mi presencia Vamos a hacer penitencia, que Dios te viene buscando Levántate alma cristiana, despierta si estás dormida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Que Dios te viene buscando y a su gloria te convida Y a su gloria te convida Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con mi Dios. Que los ángeles del cielo te encuentren, y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren, y los santos y los mártires también. Que los ángeles del cielo te encuentren, y te lleven ante el trono de mi Dios. Que los mártires y santos te bendigan, y te den la vida eterna del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren, y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren, y los santos y los mártires también. Que los ángeles del cielo te encuentren, y te lleven al paraíso del Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Resucitó, resucitó. La muerte, donde está la muerte, donde está la muerte, donde está mi muerte, donde su victoria. Resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Resucitó, resucitó. Gracias, sendadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Aleluya, Aleluya, Resucitó. Aleluya, Aleluya, Resucitó. Que la Virgen Santa libre es su condena. Las llamas nos queman por nuestros pecados. Da pues el descanso, hermanos amados. Salgan, 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 ánimas en pena. Que la Virgen Santa libre es su condena. Salgan, 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 ánimas en pena. Que la Virgen Santa libre es su condena. Virgen, reina amada, jardín de azucenas. Salgan, 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 ánimas en pena. Que la Virgen Santa libre es su condena. Salgan, 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 ánimas en pena. Que la Virgen Santa libre es su condena. Almas pues confiad, almas pues confiad, que a Dios pediremos. Que la Virgen, reina amada, que la Virgen Santa libre es su condena. Salgan, 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 ánimas en pena. Salgan, salgan, ánimas en pena. Que la Virgen Santa libre es su condena. Salgan, 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 ánimas en pena. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tú y yo somos. Nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido. Cuando el adiós dolorido, busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú, ya le has devuelto a la vida. Ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida. Ya le has llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en pestaña al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor. Porque muriendo vivimos, vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos, vida más clara y mejor. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía. Lleva María mi ardiente amor. Haz que me mande, mi madre amada, una mirada de compasión. Una mirada de compasión. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. En Dios está mi refugio, su nombre bendeciré. En Dios está mi refugio, su nombre bendeciré. Ya ve mi herencia y mi copa, con Él jamás temeré. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Señor, en Dios descansa mi alma. En Dios descansa mi alma, se goza mi corazón. Se goza mi corazón, me alegra con su presencia. Señor, Tú eres mi bien. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Se alegra mi corazón, mi herencia es el Señor. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. A ti suspiran todas las almas, A ti suspiran todas las almas, Arrepentidas oye sus ansias. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Olivo verde, Olivo verde, Paloma blanca, Paloma blanca, Iris que anuncia, Pasa las almas. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. En todo tiempo tú nos amparas, En todo tiempo tú nos amparas, Tú nos amparas, Más en la muerte con más constancia. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María llena de gracia. Hacia ti, morada santa, Hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pato, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Yo no soy nada, y del polvo nací. Pero tú me amas, y moriste por mí. Ante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Señor, toma mis manos, te tiro, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Señor, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Gracias por ver el video